Ven a mí, ven a mí, ven a mi dulce galán. Si es fiel al rey, él es la ley, ven a mí y a la felicidad. La la la, mi la la, tienes que luchar con lealtad. Si vienes junto a mí, aprenderás. ¡Ostras! ¡Denis! ¡Denis! ¡Tú, bruja acuática, déjale, va! ¡Denis, vuelve! ¡Vas a pillar un resfriado en ese puñadero estanque! ¡Apartaos, señora! La dama del lago y sus animadoras van a realizar la ceremonia de bienvenida al ejército para vuestro hijo. ¿No cualo? Soy Arturo, rey de Inglaterra, busco hombres con buena onda. ¡Queremos fichar a Tenis para sentarse en mi gran mesa redonda! ¡Listos! Ok, A-R-P-U-R-O, R-Y Arturo, A-R-P-U-R-O, R-Y Arturo. El rey Arturo, el rey Arturo, es el rey con más futuro. ¿Quién es rey? Arturo. ¿Quién es rey? Arturo, A-R-P-U-R-O, Arturo. ¿Quién te va a alistar? ¡Benis! ¡Benis! ¿Quién? ¡Benis! La Lady of the Lake, un hombre lo hará, si ella no puede, nadie podrá. Su nombre será... ¡Galagalagal! ¡G-A-L-A-H-A-D! Y esta noche, el Rey Arturo presenta a la Dama del Lago y la Fue de la Mación como caballero del Tenis Galacán. La Lady of the Lake, un hombre lo hará, si ella no puede, nadie podrá. La Lady of the Lake, un hombre lo hará, si ella no puede, nadie podrá. Es muy sentimental, directo al corazón, no paras de llorar con sobreactuación, si esta canción es así. Sí, es así, así es. Pues no busquemos más y empecemos a gritar, oh Dios, mi voz no sé si va a aguantar. Me abrazo fuerte a mí, canto en la nariz, ojo que el tono sube a mí, es muy agudo. Para mí, mejor bajar al rey, nos da mejor no creer, nuestra canción es así. Me escuchan con mi voz, no me grites por favor, no controlo, ya lo sé, me estás quitando piel. Y nuestra canción acaba aquí. Pero como una y más, no se va a acabar jamás. Lo peor de esta canción es que dura mogollón, esto ya parece culebrón. ¡Por Dios, que baje del telón! ¡Te voy a hacer papilla! ¡Habrá una solución! Que toque el chimpón de la canción, te acaba así. ¡Habrá una solución! ¡Sfamalot!